Se lo damos en 3, 2, 1, menos Cuánta locura astral necesitas para una son Son pocas, insuficiente como un cogollo Yo pienso en el universo y en los nombres propios Me veo y no me agobio Tú nunca saliste del profundo abismo Cuando estás con la droga tú no vives lo mismo Sabemos que tú vives con el pico No eres espiritual, tú eres un drogadizo A mí también ojitos puto que a mí me tiene de frente A ver si sí se siente, represento el poniente Eres igual de puto que el resto de tu gente Aquí la sangre fría pero la mente caliente Pero la mente caliente Los tres con el cráneo de fuera por la alfombra El club de los 27 Para que la vean ojete Aviento la moneda, no te mato Esto no es cuestión de suerte Me dan culero y bueno de vez en vez El Thompson solo rifa una vez al mes No te preocupes que le tires a locura Somos tan buen simbionte que si le tiras a él Nos tiras a los tres Tres rappers que en realidad son poser Yo fumo cuando hago pose Tú vendes entre las señoras Estás causando la casa de las flores No es locura, estoy del club de los 20 y siempre Me quise asintidar, me tuvo miedo el cohete Se encasilló por el reguilete El tambor no gira porque no tiene su suerte Porque carajo me hablas del club de los 27 Y sabemos que a este team también perteneces Así que mejor que no seas cojete Soy más joven que tú Cuando me muera tú ya no vas a ver Primera regla con el vato Y deje de estar de puto Porque ahora si le meto pa' y me luzco Le quiere jugar al G ¿Quiere quedar difunto? No se toca la ruca del güey del punto Yo la toqué, no seas cojete Y si fueras tan barrio No andarías derramando tanto aceite A ti te vio miedo tu cohete Yo te presto el tuyo El mío no es de juguete Pero no te le encares tan verguitas Es una batalla Sin te encaras ni compitas No somos compitas, marica Y no eres el punto El punto es punto y también su clica ¿Qué? ¿Te tuvo miedo el cohete? Curco ve y no puede responderte Aquí no somos de barrio con filete Échale la llanta que yo le meto el ribete ¿Cuántas vueltas más debo contar? A mí no me quieras espantar Te conocí sin tatuaques Y cuando ni te sabías drogar Se siente malo a quien puede engañar Por favor tú no hables de puntos que no conoces ¿O quieres que yo a ti te destroce? Hablas de puntos pero eres pura pose Y publica que le da miedo revo a las once de la noche Con este tubo y con tu tú Te pongo a bailar un tango Y te regreso como puta para Zumpango No te metas con esta destreza Ya tienen nombre las voces de tu cabeza Ya tienen nombre el de la cabeza Haz a ser Lucifer irás a él Pero no el rey Sars Le me viene a la cabeza Aunque se pare el pillo Yo paro el santo cuando esté en la iglesia Para mí no tienes respeto Y no me impones miedo Le faltan huevos Y eres cagoguero Si me trabo es porque se duelen los perros Vieron dice tubo y pone hasta los dedos Ella no va al punto Lo pide por paquete No sabe ni dónde se conecta Hasta el que entra a las once de la noche En Matamoros todos te desconocen Locuras traen Y un Jesucristo falso Que mundo extraño de Jack Sparrow Se inventaron Yo en el Caribe siempre ando borracho A no mi memito me espantan los mamarrachos Hablando que eres un alien te vas a arrepentir Algún día tú te vas a redimir Ya viste como te vuelvo mi aprendiz Diciendo que eres de otro planeta Reniega lo que tu madre hizo por ti No contesta a tu equipo puñetas Entonces a la pensada le faltan más letras No te metas contra mí si no comentas Es carificaciones la estampita de la Jeta Prefiero que no contesten porque están hinchados de humo A ser puto y sean tres que solo le tiran a uno Pero menos lo oportuno Hoy tocan veinte, veinte, veinte Estás jugando uno Pero no te preocupes porque no haya respuesta No están tirando nada a Neta ni la fletan Que le tiro méritos o le resto a la jefa No te preocupes, la jefa nada más fue la placenta La placenta y que se entienda Si todo lo que te tiro ha sido respuesta Hasta el mundo tira barras de afresa Como tú eres más puto que el joven Morrieta ¡Tiempo! ¡Bravo! ¡Hay ruido por esta bandida que le está anotado! ¡Por qué en medio! En frente de los jueces ¡Baredicto en tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Uno! ¡Mano arriba! ¡Tres, tres, dos, dos, dos! Locura empieza Y no es sorpresa Luchas con los de atrás Con la cabeza del rey ¿Ves la habilidad tan inmensa Que te hace ver pequeño Cuando locura comienza? ¡Pum! Puto, metros a la redonda Mira, va por su cuello Es el flow de Anaconda Hoy le saco la droga Del culo con la sonda Pa' que saque del punto El horno de microondas Lo saco el horno de microondas De paso voy al museo Por ahí me robo a la Yoconda Sumas uno y uno Dos y dos sumas reizas Yo vuelo tu cabeza Rapi sorteo en la alfombra ¡La Mona Lisa! Gritas yo te veo molesto De aquí o de acá No puede cambiarme el gesto ¿Qué le digo? Cabrón Es un cuadro de Picasso Le falta color No puede cambiar el gesto Es el amigo de Coraline Y no puede porque se lo dejé sujeto Te haces para allá, chaqueto Al niño pan de madera Le doy vida, locura, Yepeto Otra vez Tóqueme Pinche putita Que si se la pongo acá A lo culiago chapitas ¿Qué se siente? Wayne ¿Es el enterrador O es la garra de Kane? ¡Tiempo! ¡Gente! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gay! ¡Dos! ¡Jueces! ¡Venadicto! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva! ¡Locura! ¡Sinfonía híbrida en la casa!